El COVID-19 nos ha arrebatado muchas cosas. Nos vemos de lejos, no podemos abrazarnos ni celebrar las cosas como nos gustaría, pero lo que no puede quitarnos es nuestro Día de Canarias. Será un día diferente, pero seguirá siendo nuestro. Desde el Grupo Tagolor queremos felicitarles a todos este día tan importante para los canarios y para nuestras tradiciones. ¡Feliz Día de Canarias!